hola mis amores bienvenido a mi canal de youtube gracias por la sintonía hoy te voy a enseñar cómo hacer el famoso amarre del semen vamos a amarrar al semen de tu ser amado esto es solamente para mujeres obviamente que le va a hacer a sus amores lo único que les voy a decir es que bueno es un ritual que bueno todas las clientes que me conocen saben que se lo recomiendo y ya saben que les ha funcionado cuando la persona ustedes sienten que esa persona va a estar con otra realmente esto ni siquiera va a ser de que le tumbe vamos a decirlo así porque ya eso es otro ritual que más adelante les voy a enseñar pero este es para que este hombre apenas piense en ti de una vez le den ganas y te busque desesperadamente esto también sirve para los amantes para los amantes ok de que bueno si eres amante de un hombre casado cabe destacar que quieres que solamente esté contigo sexualmente también va a ayudar muchísimo y eso también va a ayudar a que o sea siempre estén unidos en la parte sexual eso es lo mejor ya que muchas personas a veces tienen la parte romanticismo pero hay mujeres que les encanta es nada más por el sexo y ya entonces lo único que vamos a necesitar es un frasco de cristal y que no tiene que tener nombre nada si tratan de borrarles o quitar de todas las etiquetas yo de aquí tengo azúcar yo voy a hacer una demostración ok yo tengo aquí un vaso con agua que se supone que esto es el semen ok hay personas que dicen bueno pero me va a costar mucho que tal bueno querida tus tienes que ser lo posible para poder recolectar no importa que sea en condón no importa que sea en papel higiénico no importa que sea en una toalla no importa lo que importa es que lo hagas ok si si tienes objeto como papel toallita sanitaria o condón eso va aquí ok no importa eso sí va a llevar bastante canela en polvo yo como me estoy mudando no no tengo la canela en polvo pero eso es fundamental la canela en polvo ok no se les olvide yo quiero que vean el vídeo completo para que puedan entender y no me vayan haciendo las preguntas porque a veces hacen preguntas y están en el vídeo entonces vean el vídeo completo para que puedan entender ok vamos a escribir el nombre de él y el nombre tuyo tres veces en un papel en este caso yo tengo papel marrón ustedes lo van a hacer en un papel marrón blanco pergamino todo el color el papel que sea lo importante es que lo escriba yo siempre les he enseñado que cada vez que ustedes van a hacer rituales ustedes siempre tienen que poner el clavito lo van a escribir nombre de él el nombre tuyo y el nombre de él y el tuyo pegado juntos ok entonces lo vamos a enrollar lo puede escribir más pequeño si ustedes quieren recuerden que esto es una demostración lo vamos a enrollar ya lo voy a poner aquí abajo verdad ya quedó así sin romper por supuesto esto lo van a ser siete veces con siete esclavitos de olor luego lo vamos a amarrar con hilo rojo lo vamos a amarrar con hilo rojo le vamos a hacer tres nudos el número 3 es protección ok si ustedes escriben el nombre del nombre tuyo dos veces que tienen corres el riesgo de que el ritual en algún momento te lo puedan tumbar te lo quiten entonces mejor escríbalo por lo menos juan pérez y al lado escribes maría torres un ejemplo que y escribe el nombre de él y abajo el nombre tuyo y luego el tercero el nombre tuyo el del juntos ya después que esto lo tengamos así yo lo utilizo utilizar yo no utilizo tijera siempre utilizo cositas así lo vamos a meter acá junto con el resto de las cosas verdad que es la canela azúcar y lo que se supone que esto es el semen pero recuerde que si lo tienen los deben de tener en papel o que sea ya cuando ustedes instalen aquí siete papeles enrollados vamos a utilizar ya tú tienes la vamos a decir espermatozoide de él verdad vamos a tratar de colocarle los vellos tuyos o cabellos no importa si no tienes vellos de la vagina utiliza los cabellos tuyos pues no sé córtate un pedacito y ya y listo esto es porque representa la parte energética porque ya que si tú tienes algo de él tú también tienes que tener algo tuyo lo vamos a colocar aquí recuerda si no si mira si es el vello de la vagina muchísimo mejor córtese un pedacito y se lo echa ahí pero que si no tienes entonces utiliza tus vellos normales hay personas que recomiendan en este caso los otros brujos recomiendan que sean también los de las axilas que son prácticamente muy parecidos a los de acá pero si era la persona que eres lampiño no tienen ni un vello por decirlo así pues no te queda de otro que utilizar el del cabello normal yo utilizo por estos rituales velas de color azul roja verde en este caso vamos a decir que eso les ofrezco siempre a santa marta pero si tú tienes a san antonio san judas san marcos de león o x y z otro santo pues se lo pone ok esto es lo único que lleva más nada ya tiene los siete clavitos amarrados con tu nombre el nombre de él el semen la canela los pelitos y ya estamos listos verdad yo en este momento como les dije no te no me estoy mudando pues estoy hecho un desastre pero les quiero decir que si le gas y le fumas un cigarro con en la oración del desespero le echan el humo acá así como el de la orina muy parecido entonces lo tapamos bien lo mata para después que ustedes lo tapen lo van a batir para que esas energías de ustedes se complementen otra vez y vuelvan a estar juntos nuevamente y que este hombre de este sexualmente piense en mí me ame me desee y piensa ok en ese momento le encendemos ponemos la velita aquí arriba recuerda que esto tienen que tener cuidado de que no sea de vidrio la tapa o sea de plástico tiene que ser como ésta y esto es con potas ok esto no debe tener nombre pero cabe destacar que esto se borra o le ponen un papel aluminio en este caso yo siempre yo bueno yo les enseño a ustedes colocar papel aluminio acá y lo tapan con esto pero hay personas que a mí me ha funcionado así bueno vamos a taparlo y luego le ponemos la velita arriba porque si ustedes lo ponen con un beso con como que se llama con plástico se te puede quemar entonces bueno ya teniendo esto el secreto está en darle camino esto lo van a hablar por tres días ya les dije se le ofrecen al santo ustedes se lo pueden ofrecer a santa marta a la santa muerte a san marcos de león al que tú quieras eso sí traten de repetirlo porque acuérdense que los rituales entre más lo repitas más efecto va a tener y más va a ser que entonces así va a quedar el ritual por aquí ve así va a quedar el ritual entonces lo que yo les quiero decir es ustedes lo hicieron por la menos estudiaron con su pareja hoy la otra recomendación es no esperen pasar una semana y esa broma usted todavía no ha hecho el ritual eso tiene que hacerlo inmediatamente no importa la creciente no importa menguante no importa la luna tiene que hacerlo inmediatamente porque el espermatozoide dura 72 horas vivos y hay que aprovechar de que eso está activo ok después que ustedes hagan esto lo vele le prendan incienso le fumen un cigarrito se le ofrecen lo imaginan se lo vuelve a imaginar se lo comen no se lo comen que van a hacer con el frasco le van a dar camino mi amor eso es todo como camino entiérralo y como lo vas a enterrar bueno tienes que buscar una maceta trata enterrarlo cerca de tu casa o lo más seguro en tu casa si tienen una mata con matero pues lo entierra además esto es un frasco pequeño ustedes pueden buscar un frasco pequeño también este frasco es de compoto ustedes lo pueden buscar también ok bueno ya vas a ver que después que tú hagas este ritual el tipo va a estar locamente desesperado por tener sexo contigo te va a volver a buscar y si tú lo notas flojo porque en algún momento después los tres meses seis meses que lo no te es flojo le vuelves a hacer el ritual yo siendo tu mamita se lo repito cada vez que esté como porque de verdad esto no cuesta nada mira los únicos ingredientes que lleva el canela que eso también lo tienes en tu casa clavito de olor y una velita si no tienes de la zona importa usan velas blancas y listo recuerda que lo que vale es la intención ok así que bueno mis amores en tal caso si deseas quieres mandarme fotos de la vela de la vela no necesariamente del fraco el fraco no me mandes fotos es mejor que me mandes de la vela entonces ahí vamos a ver qué tal realmente van a las cosas como cómo va a hacer ok bueno mis amores con esto pues nos vemos en el próximo vídeo para el próximo vídeo les voy a enseñar el amarre pero del pene pero vamos a decirte ya con velas de pena y voy a ir a la botánica y compro la forma de pena así que me gustaría que me dejaran los comentarios qué otro ritual te gustaría ver acá así que bueno mis amores con mucho amor y mucho pero mucho pero mucha buena vibra les enseño cada vez lo que puedo así que nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias y muchas pero muchas bendiciones comenten cualquier duda que tenga así que más besos bye bye y y y Gracias por ver el video.